¡Gracias! Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Bienvenidos a su programa, Excelencia Personal. Soy Nelly Canseco y hoy nos acompaña nuestra querida Raquel Peisecovicius. ¿Cómo te va, Raquel? Muy bien, mi querida Nelly. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Aquí. Qué gusto tenerte por acá, Raquel. Bienvenida. El gusto es mío. Ya nos extrañaba. Eso, ya nos extrañábamos. Desde la semana pasada que no los veo. Exacto. ¿Hace cuánto? Una semana. Buenísimo. Oye, buenísimo el tema porque, pues, es lugar común que de repente nuestros radioescuchas nos escriben y, pues, es algo que hay que aprender a manejar. ¿Qué pasa cuando muere el amor? Cuéntanos, Raquel. Fíjate que el amor no muere. Al amor lo matamos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que, pues, somos responsables de lo que nos está pasando. Además, no muere de la noche a la mañana. Es un proceso. Yo comparo mucho el amor con las plantas que me gustan mucho y, en México, pues, aquí no le gustan las plantas. En cualquier casa que entres, sobre todo en la provincia, hay macetas por todos lados, hay plantas. Y sabemos muy bien que para que una planta dé y la disfrutemos, requiere de muchas cosas. Requiere primero de que la planta esté sana. Después de que el suelo sea el adecuado. Que si son, creo que las rosas necesitan una tierra alcalina. Luego las azalias, creo que no están a tierra ácida. Y si me equivoco, pues, ahí lo corrigen ustedes. Pero, en fin, cada planta necesita una tierra especial y un abono. Y después necesitas regarla, fumigarla, podarla. Hay plantas que son de sol y hay plantas que son de sombra. Entonces, tienes que saber cosas acerca de las plantas. Y, más que nada, tienes que sentir cariño por ellas e inclusive hablarles. Porque dicen que es muy importante hablarles a las plantas. Sí, que cambia todo, ¿no? Cambia todo si les hablas a que no les hables. Fíjate que sí. O sea, como si percibieran el amor. Como si percibieran el amor. Y una música tranquila en la casa también les ayuda. En fin, así como cultivamos las plantas y cultivamos nuestros jardines, así deberíamos de cultivar el amor. ¿Cómo empieza el proceso? Bueno, empecé a decir que las plantas tienen que ser... Cuando vas a comprar una planta, pues, tienes que ver que la planta esté sana y que tenga raíces, ¿no? También hemos hablado muchas veces que el ser humano, entre más sano esté mentalmente, pues, más sana va a ser su elección de pareja. Bueno, el que esté libre de pecaditos, que tire la primera. No, no, bueno. El primer síntoma. Claro, no hay tal cosa. Pero sí, tratar de trabajar en lo personal, en conocerte. Mira, todos llevamos problemas porque nuestra educación no ha sido perfecta. Cuando éramos niños no tuvimos padres perfectos, ningún ser humano es perfecto, y ellos no pasaron por ningún en universidad o estudios o los programas, por ejemplo, que hay hoy de que te orientan, ¿no? Que hay programas para padres, ¿no? Que hay escuela para padres, y hay programas, y hay cosas, y hay libros, y te puedes orientar y te das cuenta más o menos cómo educar al hijo. Pero antes, yo creo que... Antes no existía nada de eso. Ay, perdón. Afina la voz, Raquel. Y también ahora que hay escuela para novios, ¿no? Desde que andas noviando, pues a ver, ve, platica, si congenias, si están de acuerdo, si han platicado de ciertos temas, si no, si se conocen. De repente, pues sí, a lo mejor hay esa química, ¿no? En lo físico, pero resulta que no tienen nada en común, y piensan completamente diferente de todo, hasta de la comida, de dónde van a vivir, de cómo van a vivir, si tener hijos o no tener hijos, y ahí es donde hablabas, de que la planta puede estar muy bonita, pero no se va a regar, no va a tener su alimento y no va a crecer. No, si no tiene los elementos necesarios. Fíjate que esos programas prematrimoniales se me hacen una gran cosa, porque tú cuando te vas a unir con el otro, tienes muchas expectativas, muchas ilusiones, además estás enamorado, estás en otro planeta, y crees que todo va a ser como los cuentos de hadas, ¿no? De princesas que se casaron y fueron felices por siempre. Y no, la vida no es así. La vida tiene problemas para todos. No importa su condición social o... No importa, digo, todos son seres humanos, y todos tenemos problemas, y todos somos imperfectos. Entonces, cada quien tiene los suyos, y cuando tú te vas a... Te enamoras de alguien, te enamoras de alguien que esté más o menos como tú. Ay, perdón. Más o menos sano, más o menos... Bueno, digo que... Yo digo que con el mismo grado de salud o de enfermedad que tiene uno. Exacto, más o menos compatible. Sí, más o menos... Ahorita que hablamos de compatible, te enamoras de una persona. Siempre ves a alguien y hay un clic. Será por el olor, será por lo que tuvieras, pero hay algo, ¿no? O hay algo que te interesa del otro. Entonces, empieza la relación. Y esa relación, pues, va creciendo. Sientes que puedes ser un amigo que después se convierte en tu novio. Puedes ser una pareja, una persona con la que compartes ciertas cosas o conoces en algún lado. Hay cierto clic. ¿Cómo se va dando la relación? La relación se va dando por... Hay una afinidad. Hay algo que te conecta con el otro. Sientes placer. Te gusta estar con él. Tienes de qué hablar. Les gustan... Tienen los mismos hobbies. Y sí hay algunos que son diferentes, pero la base es la misma, ¿no? Sí, como que inyecta vida, ¿no? El asunto. Sí, te inyecta. Por ejemplo, a lo mejor no conociste en un juego de voleibol y, bueno, pues, el otro también es voleibolista y te gusta. Entonces, inclusive, mira, si el otro es deportista y tú eres deportista, pues, la van a hacer. Ahorita me acuerdo de un novio que tuvo, que tuvo mi hija, que me da mucha risa porque lo habíamos invitado a unas vacaciones a, creo que Playa del Carmen o Cancún. Y iba mi nieto, un nieto que entonces tenía, estaba chico. Y el muchacho, encantador, ¿eh? Muy lindo y muy todo, pero no se asoleaba, no hacía nada. Y mi hija, muy deportista. Iba a la playa y cero sol. Sí, cero sol y no hacía nada. Y mi nieto, me acuerdo que le hizo la vida insoportable. Tienen estrategia luego, ¿no? Se portó tan mal con él. Y le decía, si a ti, ese no te conviene. Mira que es así, mira que es así. O sea, ahora sí que le quitó el enamoramiento y le hizo ver la realidad, ¿no? O qué cosas no le convenían. No, bueno, ella ya se había dado cuenta, pero los chicos son terribles. Sí, claro, no perdonan. Pero le hizo la vida imposible. Le digo, no seas tan grosero. Pero pues los niños no entienden, ¿no? Es como los borrachos, lo que quieren decir, lo sueltan sin mucho pensar. Y hacen bien. Pues ya hacen bien, la verdad. Hacen bien. Ya cuando se vuelve un adulto, pues ahí es uno con mucha apariencia, ¿no? No, 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 es mejor ser transparente, oye. Con muchas máscaras, ¿no? Sí, cara. Que no me vea los defectos, que no se dé cuenta de mi carácter, que no sé qué porque lo quiero conquistar. Entonces, la relación con el otro se va dando por muchas cosas que tienes afines. A lo mejor hay otras que no concuerdas, pero no importa. La relación ya tiene cierta base. Inclusive, fíjate que te sientes tan a gusto con la otra persona, que puedes estar sentado a su lado sin hablar. La pura cercanía te da cierta tranquilidad, te da paz, te da confianza, te da seguridad. Y así se va desarrollando la relación. Claro que muchas cosas después habrá que afinarlas, porque cuando uno está enamorado, pues uno ve lo bueno, lo ve uno amplificado. Y los defectos que tiene el otro, pues no les hace uno caso. Le dicen, ah, esto no vale la pena. Y cuando yo ya viva con él, le voy a enseñar a esto, le voy a enseñar al otro. Mi amor lo va a cambiar, ¿no? Sí, mi amor lo va a cambiar. Entonces, le voy a enseñar a vestirse, le voy a enseñar a que vaya a la sinfónica, le voy a enseñar a que le guste el ballet. A comer sano. Eso no va a pasar. A comer sano. Híjole, y me acuerdo tanto de otra hija, ¿no? Primero era vegetariana, luego macrobiótica, y a todo el mundo nos traía locos con su comida. Es más, llegaba a la casa a comer y traía su comida. Sí, su propio, claro, porque era tan especial. Y traía su tacate, porque ella no comía lo que comían los demás. Se cuidaba mucho de la comida. Ah, vale. Bueno, entonces. No, imagínate, ¿no? Quiere hacer clic con este tipo de alimentación con alguien que es garnachero, pues no, no va a empatar. Por mucho que se amen, o sea, va a ser una dificultad. Y en la pareja hay muchas dificultades. Entonces, yo te voy a pedir que después de esta pausa nos hables de ellas. ¿Qué va haciendo que el amor permanezca o se muera? Volvemos. Muy bien. El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sacha Givritti Por una cabeza. Por una cabeza. Bueno, los tangos son muy buenos. Lo que yo siempre conozco. Lo que es el tango y el paso doble. A mí me parece que no me gustaban, pero con mi papá aprendía la profesión. Fíjate que yo voy a ser por marido en alguna... Desea saber más de Excelencia Personal, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica e-personal arroba excelenciapersonal.org.mx Amigos, pues hoy con Raquel Peisecovicius estamos hablando de cuando muere el amor. Y la verdad es que a veces, como decías, viene muerto desde el principio, ¿no? Porque no hemos hecho nada para cultivarlo. O estamos con expectativas súper equivocadas de lo que va a suceder. De que a lo mejor sí hay esa química, me gusta físicamente, tiene bonitos ojos. Y creo que eso va a ser suficiente para permanecer una vida con esta persona. Las relaciones de pareja tienen dificultades. Tienen muchísimo aprendizaje. Por eso hay autores que dicen que la pareja es tu espejo. Porque realmente es donde aprendes. Aquello que no te gusta ver de ti, pues el otro te lo va a reflejar. Y a veces, aquello que te encanta del otro, lo vas a acabar odiando. Porque decías, es maravilloso, no sé, que cuente chistes. Y de repente dices, ya no quiero que cuente chistes. Sí, ya es mucho, ¿no? Entonces, es un aprendizaje continuo. Y sí hay muchas cosas que hacen que el amor se vaya muriendo. Pero partimos de falsas expectativas cuando elegimos a la pareja. Sí. Es que hay muchas cosas por las que a veces decidimos irnos con el otro. Y son razones equivocadas. A veces ya no quieres estar en tu casa. Dices, yo no. Pues ahora sí, con el primero que se pueda, yo me voy. Porque yo aquí no me quedo. Sí, la fuga inmediata. Sí. Porque quieres huir de esos problemas. Ya no soportas el ambiente de la casa. O sea, el peor es nada. Sí, el peor es nada. O que ya estás grande. Bueno, ahorita ya la gente se casa, pues ya una edad mayor y ya ni se casa, ¿verdad? Pero bueno. Pero fíjate que sí, ¿eh? Yo platicando con algunos chavos, como que cumplir 30 años, ya es decir, ya me quedé. Ya no tengo con quién. Ah, no, sí. Primero no quiero. Pero antes de eso no quieren, exacto. Primero no quiero, no me interesa. Y después de salir en la torre, ya se me pasó el tiempo, ¿no? Ya cumplí 30, ya se me fue el tren. Y ahora, ¿con quién llegue? Sí, sí, Nelly. Pero te voy a decir, mira, entiendo que ahora la juventud tiene oportunidades de estudiar y quieren prepararse. Sobre todo la muchacha dice, no, pues yo quiero estar preparada, quiero terminar mi carrera. Ahora, si la pareja con la que te vas a unir te entiende y te va a apoyar para que sigas estudiando, ok, pero eso lo tienes que aclarar desde antes, no pensar que después yo lo voy a convencer. Y que se den hechos. Exacto, que se den hechos. Porque fíjate, esa es una muy buena razón por la que muere el amor. ¿Qué pasa cuando él o ella, pues llevan X años juntos y de repente uno de los dos dice, bueno, pues es que me ofrecieron un trabajo y me voy a ir a vivir a otro país? A ver, ¿cuándo hablaste de eso con tu mujer o cuándo hablaste de eso con tu marido? Si es algo que no están de acuerdo y que no habían dialogado, ya no eres soltero, no eres soltera. Si es que ya casados, tienen que ser decisiones conjuntas, por supuesto. Porque es súper egoísta decir, sí, mi futuro está ya, bueno, o llegan a un acuerdo y se van ambos o deciden, o cuántas parejas rompen porque de repente a uno se le presentó una oportunidad y se fue y dejó todo, ¿no? Bueno, ahí tienes que sopesar qué es lo más importante para ti. Si tu desarrollo profesional es muy importante, pero también tienes que pensar que el otro también tiene que tener un desarrollo profesional. Es decir, tienen que estar los dos más o menos al mismo nivel y entender que mis necesidades se complementan con las tuyas. Entonces, fíjate, estuve, hace poco estuve en la fiesta de unos amigos que cumplieron 68 años de casados. Oye, qué felicidad, qué bien, qué buen ejemplo. Uno cumplió 90 y el otro creo que 89, pero ellos se hicieron novios desde que estaban en la secundaria. O sea, muy chicos. Entonces, él estudió para médico y ella estudió, ella es psicóloga, pero como que llevaron carreras paralelas y los dos cuando terminaron, se terminaron en México sus carreras y después se fueron a especializar a Estados Unidos y los dos siguieron, pues uno con medicina y el otro con psicología. Y escogieron la misma ciudad de Estados Unidos para especializarse. Cuando se fueron, se tienen que adaptar, ¿no? Claro, claro. Digo, cuando mi hija se casó, pues ella es bioquímica y él estudió físico-matemáticas. Ahí le dieron luego, luego, le dieron trabajo en Princeton. Para ella no era el lugar ideal, pero dijo, yo me adapto. Claro, ahí encuentro algo, sí. Sí, porque alguien se tiene que adaptar, ¿no? Y como dices, es algo fundamental que se debe platicar previo. Aunque estés en la etapa de enamoramiento y lo que quieras, tienes que proyectar el futuro como pareja. Y aún así se pueden presentar, de repente, sorpresas, ¿no? O sea, que el jefe le dice a ella, oye, te ofrezco un trabajo en Australia, ¿qué onda? ¿Te vas? ¿Sí o no? No va a llegar a decirle, oye, ya me voy. Adiós. Sí, ya tomé la decisión y dije que sí, si ya es una pareja, ya están juntos, ya están casados. La tienen que decidir juntos, o sea, ya no se vale uno solo. Nunca sabes lo que la vida te va a dar. Exacto, no sabes. Y las oportunidades que se van a presentar. Pero tú tienes que saber qué es lo más importante. Digo, si yo estoy comprometida con mi relación de pareja y quiero seguir con ella, entonces veo cómo acomodo. Y si me, digo, si estoy casada y mi marido vive en México y a mí me dan la oportunidad de irme a Francia, pues sencillamente no la tomo, ¿no? Claro. O sea, a menos que puedas cuadrar que todos, a todos les convenga y que uno diga, ok, yo cedo y vamos. Si nos ponemos, bueno, pero un acuerdo. Pero entonces aquí tienes que ver qué sucede. Cuáles, mira, son, cuáles son las consecuencias de la decisión que voy a tomar. Sí, y que vamos a tomar para todos. Ahora, en la vida, en la vida de pareja, bueno, pues hemos hablado que hay proyecto individual, hay proyecto de pareja y hay proyecto de familia. Y todos estos proyectos tienen que, tienen que embonar. Uno no puede ir en contra del otro, ¿sí? Todos tienen que estar de común acuerdo. En su debido momento. Sí, entonces a ti te toca hacer esto y a ti esto, pero vamos juntos en la misma dirección. Vamos jalando la carreta parejo. Y esto es muy importante. Entonces, claro que sí nos, nos gana el egoísmo y el, y el complejo de inferioridad y que tengo que demostrar que soy no sé qué. Es donde matamos al amor. Matamos al amor o hay una lucha de poder en las parejas que se da muy frecuente. Claro, y es yo cuento, tú no cuentas. Sí, ahora que, ahora que la mujer está tan emancipada y ya es independiente económicamente, que creo que se nos está yendo la, se nos está yendo la visión de lo que es importante en la vida. No, y mira, muy importante, Raquel, Nelly, mencionar qué bueno que la mujer hoy día diga, no quiero depender de mi marido, si es que me caso o no, y quiero yo poderme valer por mí mismo. ¿Por qué? Porque cuántos no vivimos de nuestra generación que los padres tronaran y las mamás quedaran así como de, bueno, no estudié, dediqué mi vida a los hijos, seguía a mi marido a todos lados, yo no hice una carrera profesional y ahora estoy pues en ascuas, ¿no? Viendo, viendo de qué la giro y de qué vivo y cómo la hacemos y eso, digo, es complicado, Raquel. Bueno, mira. Pues también se experimenta por ahí, ¿no? Una de las cosas que fastidian también el amor es la falta de realización de uno como persona. Porque yo me caso, pero no me siento realizada, no me siento a gusto, entonces, ay, es que mi pareja me estorba, es que los hijos me estorban. Si me siento coartado, ¿no? Si me siento, quiero hacer todas estas cosas y no me dejan. Y uno de los errores antes dije, irme de la casa porque ya no aguanto la casa, también me embaracé y me tengo que casar porque me están obligando a hacerlo. Entonces ahí las cosas no van a funcionar. Sí, no, no es la razón para contraer un matrimonio. O sea, te haces responsable porque eres papá o mamá, punto. No, o sea, acabas odiando a los hijos porque por ellos tú no pudiste ir estudiando, bla, 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 bla. Sí, entonces, bueno, ahorita hacemos un pequeño resumen de lo que llevamos después de la pausa. El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por el olvido. Ramón Yun El amor nace del recuerdo, vive de la vida. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Bueno, sabemos que la doctora Raquel es especialista y le encanta este tema de la pareja. Por eso lo elegimos para el programa de hoy. ¿Y qué hace que el amor muera cuando muere el amor? Hay muchas cosas que de repente pueden ir acabando con esta plantita. O sea, haciendo la analogía a la relación de pareja. Y la primera que nos decías, pues cuando hay lucha de poder. Cuando no estamos en el mismo camino. Cuando los objetivos no son comunes. Entonces es tu vida, mi vida. Y no hay una vida en común. Entonces claro que estamos peleando a ver quién puede más. A ver qué chicharrones truenan aquí. También cuando hay asuntos no hablados desde el noviazgo. Por eso es súper importante. Si quieres que el amor prolifere y se mantenga y permanezca. Pues trabajar en encuentros de novios. En conocernos. En platicar muchísimo. Porque otra de las cosas es la falta de comunicación. Como nos decía Raquel. Que puede venir desde el noviazgo. Nunca platicaste de temas que eran cruciales. Diste por hecho y luego pasan los años y resulta que no hay nada hecho. Que se va construyendo en el camino. También cuando las decisiones están siendo tomadas por razones equivocadas. Siento que se me va el tren. Me quiero salir de mi casa. Quiero dinero y entonces con este voy a tener una buena posición económica. Que son razones muy equivocadas para permanecer con una persona. El dinero es otra de las situaciones complejas que pueden acabar con el amor. Porque si no hablamos las cosas y de repente se presentan, pues en todos lados se presentan dificultades. Claro. Pues se va acabando el amor. Y cuando, como decía Gerardo, no hay una realización en ambas partes. La mujer se tiene que realizar como mujer y el hombre se tiene que realizar como hombre. Si no estamos creciendo juntos, cada quien en lo que sea que está haciendo, pues entonces esto puede hacer que termine el amor. Y sabes que tiene que haber mucho respeto por lo que hace el otro. Sí, respeto y admiración. Sí, respeto y admiración. Bueno, admiración tiene que salir desde el noviazgo. Tú tienes que admirar al otro y saber por qué lo admiras. Porque las cosas por las que lo admiras no se van a acabar nunca. Son rasgos que el otro tiene. ¿Me entiendes? Pero si no lo admiras, entonces después, si no tienes nada que admirarlo desde el principio, después ya no lo vas a admirar y te vas a ir a aburrimiento. Bueno, una de las cosas que acaban el amor es el aburrimiento, la mentira, el engaño, el no poder platicar con el otro libremente. Por ejemplo, cuando dos personas se quieren, pueden pensar en voz alta y sabes que el otro te va a respetar. Y si hay algo que no le parece, te lo va a criticar, pero en una forma sana, en una forma que tú corrijas para crecer, no para denigrarte. No, no es que tú siempre, y lo que haces es cualquiera, hace lo que tú haces. Hay muchas formas de agresión, no tiene que ser física, agresión psicológica, ¿no? En que denigras al otro y que desprecias lo que hace y sus capacidades. Y bueno, pues si el otro es muy tonto, pues entonces tú tampoco eres muy inteligente, porque lo escogiste para vivir con él, ¿no? Sí, eso me parece súper importante, que lo has dicho en tus programas, pero aquellas mujeres que van a quejarse con otras personas de su marido, a ver, estás quedando tú como la tonta. ¿Y quién te lo escogió? Y lo mismo el hombre que critica a su mujer. ¿De quién es el que escogió a esa mujer? No, es horrible. Y luego la crítica, porque mira, cuando hay problemas, pues los trapos sucios se lavan en casa. No es tarde contando. En el mejor de los casos. Sí, en el mejor, sí. Si no, te desahogas con la vecina, con la mamá y después, bueno, tú ya te contentas con la pareja y la mamá. Y todo el mundo lo ve feo. Y todo el mundo ya lo ve feo. Le saca la vuelta. Entonces hay muchas cosas que hacemos mal. Ahora, ¿cómo alimentar el amor? Si ya la base está bien, tenemos que ver que así como en el noviazgo tú buscabas estar solo con él y poder irte de excursión, ir al cine, ir al teatro, a comer unos tacos o irte a algún lado, aunque sea en camión porque no había coche. Entonces, después también tiene que haber ese placer de darte tu escapada con él a solas. ¿Por qué siempre tienes que estar buscando a otras personas? Porque salir con él es muy aburrido. Pero cuando tú tienes de qué hablar y hay intereses comunes, hay tanto de qué platicar, aun con una gente extraña tienes mucho de qué hablar. Entonces, con la pareja con la que has convivido y tienes problemas en comunes, tienes mucho de qué platicar de las cosas que pasan a diario, de las cosas que pasan en el mundo, del libro que leíste, de lo que te gustaría hacer, de los planes para el futuro, a dónde te gustaría ir a conocer, a avistar. Ay, yo no sé. Hay una cantidad infinita de temas de las que puedes hablar. Sí, si tienes interés no se te acaba. Una que no coinciden en las salidas. Bueno, pues un domingo escoge uno. Por ejemplo, yo quiero una película y él quiere otra. ¿Sabes qué? Este domingo vamos a ver esta película y el otro domingo vamos a ver la otra. Entonces, un día te complazco a ti, otro día me complazco a mí. Pero cuando tú quieres al otro, tu placer está en el compartir y en el dar. Y el otro pues hace lo mismo contigo. Entonces, ¿cómo mantener el amor haciendo las comidas que a él le gustan? Pues vistiéndote, tratando de agradarle. Así como cuando andabas de novia, ¿verdad? Y de novio. O de novio que te arreglabas y que ibas y que con una flor y no tiene que haber regalos. Son los detalles. Te traje una carta, te traje una tarjeta. O fíjate que compré boletos para que vayamos a este lugar. Hay tantas cosas como se puede halagar a la otra persona. Es que es, de alguna forma, Raquel, no dejar de ser novios. A pesar de las adversidades, a pesar de los retos con los hijos, a pesar de los retos de trabajo, a pesar de vivir en la misma casa. ¿Cómo que a pesar de vivir en la misma casa? Sí, a pesar de vivir en la misma casa. Es decir, vamos a darnos un momento para pasarla bien, para disfrutar, para salir. Y como dice, ir al cine o a cenar o al teatro o a ver una película. Pero tener ese momento de esparcimiento o de también distanciarnos de como que la realidad o el entorno mismo. Bueno, mira, uno necesita también, como persona, necesitas distanciarte del entorno. Exacto. Entonces, fíjate, como pareja también necesitas algunas veces salir, dejar a los hijos, irte, escaparte con tu pareja. Sí, para romper con la monotonía. Pues así. Tener detalles, hacer algo que sea interesante. Hay muchas cosas que se pueden hacer, tiene que ser creativo y ganas de hacerlo. La creatividad es muy importante en todo, en nuestra vida y también en las relaciones de pareja, para que no se acabe el amor, para encontrar la chispa, para encontrar, pues ese... Mira, yo creo que la relación de pareja es donde más necesitas creatividad. Exacto. Sí, porque es fácil caer en la monotonía. Pues sí. Vamos a ver cómo desarrollar esta creatividad después de la parza. Una persona puede sentirse sola, aun cuando mucha gente la quiera. Del diario de Ana Frank. De la vida de Ana Frank. De la vida de Ana Frank. De la vida de Ana Frank. ¿Se acabe cómo se acabe el amor? Sí. ¿Para qué se acabe el amor? Mira, yo creo que hay que asistir. Es muy bueno. Ese tiene buen sabor Desea saber más de Excelencia Personal Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal.excelenciapersonal.org.mx Hoy con la doctora Raquel Peis de Cubicios en Excelencia Personal estamos hablando de cuando muere el amor y pues justamente la creatividad es algo que hay que ir desarrollando en todos los aspectos que no sea la monotonía hasta de lo que vas a desayunar, lo que vas a cenar, lo que vas a comer de cómo te vas a vestir, de cómo te vas a peinar de qué le vas a decir a tu pareja Hay parejas que son muy cuadrados y les funciona a lo mejor la rutina pero dentro de esa rutina pues también una chispita Es algo diferente porque a veces hasta al ir a vacacionar es al mismo lugar siempre Hasta eso se vuelve monótono Bueno, mira, yo creo que cada pareja tiene que encontrar la forma de ser A lo mejor hay gente que le encanta estar en la casa viendo películas Si así se sienten a gusto y les funciona, adelante Yo creo que no hay un manual para decir, a ver, tengo que seguir estas reglas y me va a ir bien ¿No? Sino de lo que hay, pues tomo lo que me sirve Exacto, es descubrir tus propias reglas que te funcionan a ti y a tu pareja Es como cuando lees un libro Hay cosas con las que estás de acuerdo y otras que no Pero mira, ay, esto es una buena idea y me gustaría seguirla A mí me checa Es como la ropa, no toda la ropa nos queda a todo mundo, ¿no? Tú te pruebas un vestido o un traje y dices Ah, con este me siento a gusto Con este otro tono no me... Entonces, con este otro tono no me siento bien Y lo que opina el otro, lo que piensa, eso ya no importa Si es que, ¿cómo me siento yo? Entonces, la relación de pareja, pues cada quien tiene que buscarle cómo la pasa bien Como cuando eran novios no había problemas, ¿verdad? Se les ocurrían cosas Ahora, a uno como persona también no te gusta comer todos los días lo mismo Ni te gusta ponerte todos los días la misma ropa Entonces, uno siempre le busca O sea, hoy tengo ganas, fíjate que hoy amanecí con ganas de ponerme en rojo Y hoy amanecí con ganas de ponerme verde o qué sé yo Y hoy tengo ganas de comer esto o tengo ganas de comer el otro ¿Dónde vamos a comer? Pues mira, vamos a comer un pescado, vamos a comer marisco, vamos a comer una carne Entonces, así como uno busca para uno sentirse a gusto Pues el otro también, oye, ¿qué te gustaría? Y uno como pareja ya conoce los gustos del otro Entonces, también cuando le vas a dar un regalo a la pareja No le compres lo que a ti te gusta Sino lo que tú crees que le va a gustar al otro Que le va a servir Es echarle un poquito de coco para pensar en las necesidades y los gustos del otro Digo, según mi bolsillo le puedo comprar esto que sé que le va a gustar Entonces, y acabas, dijiste hace rato algo muy importante No dejar de ser novios Ahí está donde está todo el secreto del asunto Sí, totalmente, porque es donde no pierdes el seguir cortejando El seguir sacando la sorpresa El seguir queriendo tener encanto, ¿no? Sí, no dejes de ser novios La sorpresita, ¿no? Que hoy vamos acá Mira, esta semana yo digo a dónde vamos a ir Es sorpresa Y la otra semana te toca a ti, qué sé yo Y Raquel, decías no gastar Por ejemplo, no tienes que gastar mucho De acuerdo, pero puedes tener un detalle A veces tener un detalle es dejar una nota, ¿no? Al lado del sándwich, al lado de tal cosa Para cuando ella se va, para cuando él se va Eso, nada te lo quita, ¿no? Mira, los detalles Llegar con un chocolatito, bueno Sí Son cosas simples, ¿no? Los detalles son como para prepararle la comida que a él le gusta Ándale Exacto Porque sé que Sí, sé que te gusta tal comida o tal postre Te lo hicimos como ocasión especial Aunque no sea el cumpleaños Aunque no sea X festividad No, bueno, como alguien decía Este, es que guardo cierta ropa para los días especiales Bueno, a estas alturas, pues ya digo yo Cada día es especial Claro Porque Hay que hacer que cada día sea especial Sí Sí, me levanto y puedo hacer mis actividades Y la cabeza me funciona Pues es especial Fíjate, ponte lo que se te dé la gana Oye, te digo, por ejemplo, una reflexión que yo hice en lo personal Yo de repente me gusta mucho el vino tinto Entonces compro algunas botellas que dices Este es para una ocasión especial Después del terremoto que tuvimos hace no mucho en la Ciudad de México Entonces es que dije Oye, estos vinos, lo que sea Hay que tomarlos Hay que disfrutarlos ¿Por qué? Porque a lo mejor, como bien dices Ese día especial ya nunca llega, ¿no? ¿Sabes qué, Gerardo? Vive el momento Yo creo que no hay que perder oportunidad Así es Para disfrutar la vida Lo que tengas a la mano Así es No esperes aquella cosa que te gustaría Que si tuvieras esto Que si fuera el otro Esto es lo que tienes Haz de esto una fiesta y disfrútalo Claro Porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana Y yo pienso que Siempre he creído que vivir en pareja es una riqueza Que puede tener el hombre Compartir con alguien Porque la vida Así sola Pues como que Como que te falta, ¿no? Bueno, esa es mi opinión Entonces Yo creo que compartir enriquece Tienes alguien con quien hablar Alguien que sea tu espejo En cuanto a tus actitudes En cuanto a tu manera de ser Que te ayude a ser mejor persona Que te ayude a crecer Y viceversa Entonces Son oportunidades que tiene Yo no sé por qué Tiene uno que estar Fastidiando la relación Y peleándose todo el tiempo Y viendo cómo le da uno en la torre al otro ¿Qué satisfacción puede uno tener De ver al otro mal? Si cuando el otro está mal Yo también estoy mal Entonces es un mal cálculo Ahora que tengo que ceder algunas veces Pues sí tengo que ceder Es parte de la vida Es parte de la vida Y a mí que me dice Que yo tengo razón en todo Y Raquel, ¿qué sucede Cuando de repente En las parejas Nota uno Que siempre cede ella Todo el tiempo? No sirve Claro, es que se descompensa La relación No sirve Se pierde el balance Hemos dicho en otras ocasiones Que la relación de pareja Es como el juego De sub y baja En sub y baja Uno sube Y el otro baja Y así va Pero si uno está siempre arriba Y el otro siempre está abajo No va a funcionar Eso no es juego Claro, porque es abuso Es abuso sobre uno, ¿no? Al menos Entonces Aunque lo acepte Entonces hay cosas Que van deteriorando Una relación La falta de respeto Los celos Los celos son una enfermedad Que denotan falta De autoestima En la persona que lo siente Siempre estoy temblando ¿Con quién estará mi marido? ¿O mi mujer? ¿Con quién estará hablando ahorita? ¿Y de quién habrá? Y luego me meto En el teléfono Que están ahorita Tan de moda A ver quién le mandó Un recadito Y a ver cómo se lo mandó Y ahí estoy Sufriendo, ¿no? ¿Y quién habrá sido? ¿Y por qué se lo habrá escrito? Bueno, pues si les gusta Estar sufriendo Pues fíjense Busquen lo que no quieren Para encontrar Lo que no les gusta Digo, tú tienes que tenerle confianza Al otro Como sea Tienes que tenerle confianza Al otro A menos de que te interese Mucho investigues Y la realidad demuestre Lo contrario Claro O que demuestre lo contrario Y derivado de ello También investigues No, sí Tienes que Pero estarte imaginando Que cosas No, porque la imaginación Puede ser muy traicionera También No, por supuesto Y luego los chismes Confirma Confirma Si de veras quieres averiguar Pues averigua Pero no te estés imaginando Y suponiendo cosas Entonces La confianza es muy importante Y la confianza Se construye en el día a día Sí Si te sientes inseguro Con esa persona Digo, cuántos machos Y las mujeres Que de repente creen Que es normal Que la celen Y que les pregunten O que es una forma de amor Porque luego se cree eso Tristemente Cada quien está tan enfermo Como puede Pues sí Es una muestra De la enfermedad Volvemos El amor Nunca muere de hambre Con frecuencia De indigestión Niño del enclo Más no por el trato ¿De qué son ellos? ¿De ventas? Son Paulitas ¿Qué te hace? Muy bien Oye Las obvias Están www.excelenciapersonal.org Continuamos en Excelencia Personal Y pues muy interesante El tema Cuando muere el amor Todas estas reflexiones Que nos hace La doctora Raquel Peirce Covicius Pues nos invitan A pensar Y esto que decías Al principio El amor no muere Y lo matas Es muy triste Que ahora En esta sociedad Pues tan Mercantilista Y donde todo Se tira a la basura ¿No? De repente caemos En esta triste Idea De que todo es desechable También los seres humanos Ya no te necesito Bye Te doy una patada Y te corro ¿No? Ya no te quiero Ya no te necesito Te corro A ver Cuando tú tomas La decisión De pasar tu vida Con una persona Tienes que buscarle Y ver cómo Construyes Y enriqueces Y con la creatividad Y el amor Creo que es una decisión Es la elección De estar con una persona En esa decisión Por supuesto Que va a haber retos Va a haber sacrificios Va a haber mucho aprendizaje Va a haber enseñanzas De uno y del otro Pero Querer que todo sea perfecto Y color de rosa Como en las películas De Disney Pues eso No existe Que ya Se casaron Fueron felices Y ahí terminó la historia No Ahí empieza Ahí empieza Y además sería muy aburrido Además sería aburridísimo Una vida sin desafíos Pues no No te No sabes qué capacidad Tienes para resolver Los problemas No te ayuda A desarrollarte Claro Uno no va a buscar Los problemas Pero la vida Ya se encarga De que De que lleguen De que lleguen Hace rato hablábamos Del baile Parece una cosa Muy superflua Pero hay parejas Que se quejan mucho De que a uno Le encanta bailar Y el otro pues Tiene dos pies izquierdos Es muy común Y parece mentira Pero es una cosa Tan importante Digo Si a uno le gusta Bailar Y al otro no Pues al que no le gusta Bailar Que aprenda Además es un Excelente ejercicio Además es un Desarrollo motor Exacto Y además Es catarsis Para muchas emociones Y pueden aprender A bailar Y es tan divertido Bailar con la pareja Claro Hagan el esfuerzo Y aprendan a bailar Que todo lo que se aprende No hace daño No sobra Si muchas veces Al que dice No me gusta Es porque no lo sabe hacer Y entonces En cuanto aprende Pues ya lo ve De diferente manera Mira cuesta trabajo Cuando tú dices Es que no me gusta Es que te cuesta Mucho trabajo hacerlo Pero bueno Puedes aprenderlo Y el aprendizaje mismo Puede ser muy Muy agradable Y muy entretenido ¿No? Claro Entonces yo creo que Aprender a bailar Es de las cosas Que le ayudan a uno Ahora también En la pareja Uno tiene que aprender A ser buen amante Y si tiene problemas En eso Bueno pues hay Hay terapias De De sexualidad Y Todo lo que uno necesite Para mejorar Uno puede encontrarlo Lo que no hay que hacer Es dejarse Y decir No pues esto Y es así Ni modo Es mi suerte Sí o caer como En la idea Raquel De pues como ya Nos subimos a este barco Y vamos juntos Pues que se aguante Aunque yo no le entre O no ceda en bailar En aquello En lo que son sus intereses Pues ya Ya no hay de otra Ya se fregó Chin Ahí es cuando empezamos A matar el amor Eso de que el otro Se aguante Si se aguanta Pero se aguanta Se aguanta Hasta que ya no se aguanta Sí hasta que la presión Ya es mucha Y luego Es un cúmulo de situaciones Que terminan reventando Y luego Nos quedamos Ay no sé Por qué tronamos Bueno Como nos sabes No quisiste ver Por qué estabas Empezando a tronar Fíjate que sí Porque nada es espontáneo Exacto Son procesos Que uno no cuida No le pone una atención Y las cosas Se van deteriorando Es como Si no arreglas la casa Entonces Primero es una cosa chiquita No le pones atención Luego es otra Luego es otra Y al rato Está en ruinas Y al rato Es una ruina Ya no sabes Ni por dónde empezar Ahora Si por desgracia Y cosa que pasa tanto En nuestra En nuestros días La pareja se tiene Se separa Por la razón que sea Y piensa volver a Bueno Piensa rehacer su vida De alguna manera Tiene que pasar Por un análisis De qué fue Lo que la llevó A esa situación No decir Es que el otro El otro El otro Eso no ayuda en nada ¿Qué hice yo Para que me pasara Todo esto? Para que no le vuelva A suceder Con otra pareja Pues sí Porque se vuelven A cometer Los mismos errores Porque voy a escoger Otra pareja parecida Con la misma piedra Sí Luego te dice Ay no entiendo Por qué Es tan parecido Al otro O a la otra No pues Cómo no va a ser parecido Si tú no has cambiado En nada Entonces la elección Que haces Tiene que ser la misma Exacto Y terminan con una persona Muy similar Porque lo que sucede Es que yo Mis problemas Los llevo a donde sea Y si cambias de pareja Los problemas Te van a seguir Esa falsa creencia De que cambias de pareja Y ya todo va a ser nuevo Y escoges otra Y luego termina Todo siendo igual Pues es que tú Cargas tu mismo ser Los problemas se repiten Así es Porque mientras tú No cambies Pues tus elecciones Van a ser las mismas Tus conductas Van a ser las mismas Exacto Y vas a escoger Una pareja Con la que puedas Bailar El baile Que ya sabes ¿No? Sí Con la misma dinámica Que es el de estarse Fastidiando mutuamente Por ejemplo Entonces es muy importante Que uno vea En que estoy fallando Y fíjate que No nada más Cuando la relación Se rompe Sino cuando veo Que algo no está Funcionando O veo O me siento aburrida Entonces Si tengo mucha confianza Hablo con el otro Y le digo Porque bueno Ya después de vivir Con él Algún tiempo O con ella Pues yo creo que Ya tienes que tener Suficiente confianza Para decir ¿Sabes qué? No me siento a gusto Siento que me está pasando Esto y esto y esto ¿Tú qué opinas Y qué podemos hacer? Exacto ¿Cómo ponemos manos A la obra Para que esta condición Mejore? Sí porque yo creo Que a los dos Les interesa estar bien Claro A nadie le gusta Estar sufriendo Entonces hay que ver ¿Qué es lo que nos hace sufrir? ¿Por qué no podemos Disfrutar la vida? Hay gente que lo tiene Todo para disfrutar Y para ser felices Y se están matando Y se están peleando Y se están haciendo Como poseyendo O teniendo de verdad Un gran imán Hacia el sufrimiento Bueno Es decir Mi condición es Sufrir, sufrir Y aunque todo Vaya viento en popa Hagamos que aquí Se sufra Mira Que qué delicado ¿No? Hay gente Que inconscientemente Se cree inmerecedora De la felicidad Y eso es que Hay que trabajar Ese es un peligro fuerte No Y de alguna manera Se la sabotea Así como se sabotea El éxito Se sabotea La felicidad Y se sabotea Inclusive hasta La salud Porque hay gente Que se queja tanto Que se la pasa Enferma Sí Yo creo que es importante Buscar ayuda Invertirle a la terapia Si queremos salir De ese círculo Porque estoy siendo Infeliz yo Y haciendo infeliz A los que me rodean No Eso Irremediablemente Nelly Si tú eres una Una persona infeliz Si es lo único Que tienes Pues eso es lo que Vas a dar a los demás Claro Busca ayuda Si fuera el caso Así que Raquel Danos tu teléfono Por si hay alguien Interesado en tomar Psicoterapia contigo 52-51-28-07 Otra vez Raquel Por favor 52-51-28-07 Ahí pueden ir A terapia con Raquel P. Secovicius Y este y muchos Otros programas Que tenemos Sobre este tema De pareja Están alojados En nuestro sitio Electrónico Que es www.excelenciapersonal.org.mx Diagonal radio Y ahí pueden encontrar Compartir Escuchar con su pareja O de manera individual Y muy importante Nelly También en el YouTube Ya ahí pueden encontrar El canal de YouTube De Excelencia Personal Y ahí pues Tenemos ya Muchísimos videos Muchísimos programas De radio Y se seguirán subiendo más Gracias a nuestro productor El licenciado Héctor Gamper Y los esperamos mañana En otra edición De Excelencia Personal Excelencia Personal Te esperamos mañana A las 2 de la tarde Para continuar Creciendo en familia Con Nelly Y Gerardo Canseco Excelencia Personal Es una producción De Calidad en tu vida Gracias 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 No.